Les contamos algo de intimidad, a los nuestros les encanta laburar y claro, están muchos, gran parte del equipo de paso a paso está en Santiago del Estero por el Mundial Sub-20 Allá jugaban Central Córdoba y Unión, partido bárbaro No me digas que dejaron al Sub-20 y fueron... Escuchame, Diego Flynn, Maki Tomassini, Mati Pelligioni y Germán Truch Es como si fuera Boca-River Es el River-Boca de esta fecha, exactamente Es el Boca-River de esta fecha Para el Pulga ¿Cómo que no? ¿Todo estás dispuesto a apretar la levantadura del Pulga? Todo el comedor, le presto encima, ¿no? Me quedo en una silla nomás Pulga, aguante Central Córdoba, todo el pueblo está contigo, Pulga Bienvenido Pulga Rodríguez otra vez a paso a paso Estamos contentos de verte acá de vuelta Imagínate, para paso a paso, para todo el fútbol argentino Sí, yo también contento, contento de poder ver un partido de fútbol Pasó a segundo plano, todo lo que era jugar a la pelota Lo único que quería era ver a mis hijos, era salir del hospital y ver a mis hijos Se van a poder todos ahora cuando entres, ¿no? Los jugadores, digo No, ya estoy con ellos Hace cuatro días que te conozco ¿Qué te dijeron cuando te vieron? Estaban contentos, estaban contentos Pero bueno, siempre está la cargada de por medio Que estás muy flaco Primera vez que estoy tan flaco Un asado, ¿cuándo? Y en diez días Pulga, te invito un virito, mirá ¡Vamos! Alerte, spoiler Así terminó la noche para los hinchas de Central Córdoba Él está aquí porque es amigo del poder Por eso Le falta más actitud La realidad es que robemos actitud En Santiago jugaba en Central Córdoba Y unión, partido clave por la permanencia Pero la ciudad revolucionada por el Mundial Un orgullo para Santiago Lestero Que la selección de juveniles esté aquí en el estadio único de Santiago Lestero En el partido pasaba poco y nada El jogo estaba afuera Estoy cubriendo, digamos, el sub-20 Lo que más pueda Hasta donde llegue Y después, bueno, sí, obvio Tenía que venir al estadio de Central Córdoba Acá tratando de buscar una emisora para escuchar también el partido También, también, siempre hay que seguir a ver cómo van los goles, digamos Y eso, para después saber Porque después voy a hacer unos reportajes, digamos, al final del partido Y bueno, la verdad que hay que escuchar, hay que escuchar Juego al fútbol, he jugado hasta la selección argentina sub-20 Cumplimos con el partido Encontramos una jugada Federico Vera remata Y tapa desactivando esa bomba Le des más En la tribuna Un holandés con una historia particular ¿Qué hace un holandés acá, hincha de Argentina? ¿Es así la historia? Sí, sí, soy holandés Hincha de Argentina fanático Durante el Mundial también También contra Holanda Y bueno, venimos a cubrir el partido Y en general, venimos a Santiago por el Mundial Sub-20 Y yo en 2017 Fui a Cañada de Gómez Provincia de Santa Fe Y estuve en intercambio Estuve 10 meses Y bueno, aprendí el español Me enamoré de Argentina De fútbol, de la cultura El fernet, de la música, de todo Vamos a ver tatuajes Holandés con el tatuaje de Leo Avioncitos de papel que volaban al campo de juego A ver si tomaban un poco de vuelo Encontramos dos teléfonos Y nos toca espiar Ah, salió publicación en Facebook Bueno, muy bien hombre Aquí Lucas Gamba Que gira, remata Y esa pelota Estrella el travesaño Y atención Faltaban cuatro y terminaba Parecía que Central Córdoba y Unión Iban a empatar Pero Enzo Roldán La acomodó con la derecha Le dio de zurda Un verdadero golazo Explicado así por el protagonista ¿Changletazo fue? No sé Ojalá la guerra así más seguido ¿Fue changletazo? No, no Fue zurdo Es zurdo, es zurdo Directamente Sí, porque en la semana No, medio que no hace Mirá que practicamos toda la semana Que le siga pegando así Ojalá Por un lado todo Unión Festejando abrazados Un triunfo muy necesario En el otro Escuchen Los insultos para el banco De Leo Madelon Escuchame ¿La campaña es mala? No, no, no A nosotros nos sorprende un poco Porque creemos que estamos En una posición que no es trágica Con este gol de Enzo Roldán Unión sumaba La segunda victoria En lo que va del campeonato Luego de una semana convulsionada Con esto Que ocurría en la sede del club Lo de la semana Viste eso del funeral Que dio vuelta por todos lados En la sede del club Y pasa que Es un poco normal Porque No estamos en muy buenas situaciones La gente siempre fue así El fútbol acá argentino Es así Y vernos ahí abajo La verdad que Que nos duele muchísimo Muchísimo a cada uno De por ahí De no querer salir Pero Pero no por la gente Por uno mismo Viste No puede salir de tu casa No, no Que se siente avergonzado Por no poder Los tres puntos a la gente La verdad que Que eso es horrible Escuché decir Veinte cosas Por lo menos Recalientes Del presente de Unión De lo de la semana ¿Qué es lo que más te indigna? Decime una La que más te jode Que hablen pavada Del plantel Cuando no pasa Yo estaba peleado Con el técnico Millones de cosas Que se hablan Boludeces Que no son ciertas Clima áspero Clima áspero Del estero La canción que sonaba De los cuatro costados Incluso Enojados Los hinchas Contra el alambrado No es lindo para nadie No es lindo para nadie No tener la aprobación De la gente En la que vos estás representando Y a puro abrazo Festejó Esta victoria Unión Incluso Machuca Con una visita especial En la tribuna ¿Está tu viejo? Espectacular entonces ¿Qué son de acá? No, no Somos de Rosario Y viene toda la banda Por acá Cortadito, ¿no? Uh, por fin Por fin se dio No, fíjate el clima de la tribuna No, nosotros tranquilos Nosotros venimos ¿Lo quitaste? No, imposible Me mata Saludalo, no sé cómo jugó Está con el espectáculo Está ahora nos vemos Si en el hotel Nada Una cosa loca ¿Qué puntaje le pones? Ocho y medio O nueve ¿Para vos? ¿Cuánto jugaste? Sí, bien Por ahí Ocho o nueve Así se fue la gente del Ferroviario Que ganó apenas uno De los últimos siete Unión Cortuna Racha Brava Che, tenés una larga trayectoria ¿Te había pasado diez partidos sin ganar? No No, no me pasó No me había pasado Mucho, es una locura Es difícil Es difícil porque no sabías dónde está el piso ¿Te animás a sacarte la mufa La de Unión Para cerrar el informe de paso a paso? Sí, sí, vale ¿Toda, no? Muchas, todas Por todo el cuerpo Todo No, todo Hasta abajo Hasta abajo Si te gusta el contenido del canal Suscríbete Y activa la campanita Para enterarte de los últimos videos Si te gusta el video Dejándome un me gusta Gracias